Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Ábalos Isidro y voy a dar mi opinión en relación al tema a mayor contaminación ambiental, mayor mortalidad. El cambio climático es un tema muy interesante en estos días, ya que hemos visto las afectaciones que el cambio climático ocasiona. Existen los famosos gases invernadero, quienes son los principales causantes del incremento en la temperatura que existe en el planeta. Derivado de incremento de temperatura, tenemos fenómenos que nos producen aumento de mareas, el efecto del niño y la niña. Esos fenómenos se producen específicamente por el cambio climático, el incremento de temperatura en las aguas, el incremento de temperatura en la superficie terrestre, teniendo como consecuencia inundaciones. Debido a los incrementos de temperatura, el aumento de población aumenta mayor volumen de desechos, hablemos de basuras, hablemos de los gases de invernadero producidos por las altas concentraciones en ciudades pequeñas de parque vehicular, incremento de parque vehicular en más de un 100% de un año a otro y hablemos de escalas de 10 años a otro. Es un incremento increíble en la emisión de gases debido al aumento de parque vehicular. Todos estos gases son contraproducentes, no nada más en el cambio climático, sino también son dañinos hacia la salud del ser humano. Tenemos el efecto que causa el gas invernadero, permite que pase la luz solar, la luz ultravioleta, de forma directa y esté ocasionando daños en la piel, cáncer de piel. Y todo lo que son los gases los estamos respirando. Sin que tengamos estadísticas que nos están llevando, se ve el incremento de muertes por afecciones cardíacas, incrementos en los decesos de las personas por enfermedades crónicas degenerativas como hipertensión o presión alta. Entonces todos estos efectos que generan los gases invernadero son dañinos hacia las personas. Es comparado como si nosotros fuésemos fumadores activos y estamos adquiriendo enfermedades que nos llevan a la muerte. El uso del transporte no controlado de una forma ecológicamente y que hagan conciencia hacia la emisión de gases. Seguimos utilizando en las tecnologías de combustible fósil y sus derivados como el diésel. Se ha comprobado que la emisión de los gases que produce un motor a diésel es altamente cancerígeno y aún así continuamos utilizando la tecnología diésel. Existiendo el día de hoy autobuses eléctricos, no los utilizamos como por ser un país en desarrollo todavía. No existe la corrupción. Entramos en continuar utilizando combustibles fósiles en vez de ir mejorando hacia nuevas tecnologías. Es tal cual es el uso de los combustibles del transporte público que sea completamente eléctrico y de igual manera que produzcamos la energía eléctrica por medio de plantas hidroeléctricas, no por generación eléctrica a través de la quema de combustibles fósiles, sino que fue...